La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero Ya es anómalo La muerte del hombre A manos del hombre Que se miran en un campo de batalla Y se disparen, se masacren Pero cuando a esto se le suma Que se abren los cielos O aparecen unos fantasmas Que no deberían estar ahí Fuera de tiempo y de lugar Pues eso le da aliciente al asunto Aliciente y permanencia Porque claro De lo que vamos a hablar Son batallas que además tienen una vinculación Con lo parapsicológico Porque siguen siendo como centros receptivos De esas energías Que todavía han quedado ahí Por los hechos vericosos Y por las muertes que se han generado Bueno pues dentro del mundo de la parapsicología Dice que es como si estuviera impregnado De esa energía Que de vez en cuando Se sigue rememorando Por lo menos a un nivel espectral Y casi a un nivel astral Ese tipo de sucesos Que tuvieron ocasión Pues con alguna batalla Entonces claro Esto es lo sorprendente El campo de batalla Siempre es un lugar especial Es verdad Si claro Incluso mucho más que los cementerios Porque muchas veces En lugares de muertos Dices bueno Parece que son como más propicios Para que se obtengan Este tipo de fenomenología Pero claro Los campos de batalla La gente que muere Muere de una forma violenta Es gente joven Gente que no debería morir Y que sin embargo Por la sinrazón humana Pues se provoca esa batalla Y mueren Y no uno ni dos Sino cientos o miles de personas Y luego cuando los visitamos Sobrecoge Y sobrecoge Sobrecoge incluso sin saber Nada de este tipo de leyendas Que luego proliferan En estos campos de batalla Sobrecoge por el hecho de saber Que en ese lugar Ocurrieron tantas cosas Igual que si vas a un campo De exterminio Un campo de concentración nazi Pues como no te va a sobrecoger Esa sensación ¿No? El museo Por ejemplo Lo que han hecho los israelitas En Jerusalén ¿No? Ese museo del holocausto Bueno pues es impresionante Y sabes que hay Y justo no pasó nada Pero la sensación Que te da El conocimiento histórico Junto con el sentimiento Que tú tienes depositado Siempre con esos hechos históricos Pues es Bueno pues es muy fuerte Claro Cuando pasa el terreno De la parapsicología Es decir Cuando no psicología solo Sino que pasa el terreno De la parapsicología Es cuando se produce Entre otras cosas Ideofonías Ideofonía Este palabra Sería la percepción psíquica De ruidos Sin una aparente Causa física Bueno pues Estas ideofonías Se han producido Ideofonía La primera El primer palabra Que surge Exactamente Y bueno pues para hablar De ideofonía Ideoplastia Si alguien ha librado batallas Ese es el pueblo inglés ¿Verdad? Todas fuera de su país Como bien saben Nada Lo decía Churchill Que si alguien mira en un mapa Donde han librado batallas Los pueblos de habla inglesa Siempre fuera de su territorio Y que pocas bajas Un país de invasores Que cuida la vida de sus soldados Muchísimo Y de sus ciudadanos Muchísimo Los ejércitos más respetuosos De la historia con sus soldados Son los de origen inglés De siempre Ahora Originalmente lo eran los ingleses Y luego la han heredad australianos Ocelandeses Oamericanos Es verdad es cierto Cuidan mucho de su gente Es algo que a veces No se les toma en cuenta Y que para mí Tiene un enorme valor Y que bien documentan sus victorias Que bien documentan todo Yo como aficionado a estos temas La verdad es que me muera envidia Que veo algo Hecho por británicos Porque es asombroso Yo también Como lo hacen Y como lo han heredado Todos sus Es verdad Todos sus primos Porque esto da igual Que seas nozalanés Australiano Surafricano De origen inglés Norteamericano Canadiense Es increíble Como lo cuidan Y como lo tratan Y también Carlos Documentan los hechos paranormales O los misterios Sí Y a veces A veces Y bueno Es forzoso Hablar del caso de Mons Aunque bueno Luego he traído Que supongo que es igual Unos cuantos casos Realmente originales Incluso la que para mí Constituye la más sorprendente Y documentada Batalla espectral Librada de la historia Que es Wüderich En Vesfalia En lo que hoy es Renania Vesfalia Estado Federal Alemán Que bueno Donde más de 50 grupos De testigos Fueron grupos Recogidos Por el gobierno De Vesfalia Que entonces todavía Era educado Había sido reino A mediados del siglo XIX Que sin duda alguna Es la más espectacular De las baterías espectrales Jamás librada Porque dejó Rastros físicos En el momento Que se produjo Hace aproximadamente 150 años Pero bueno Yo creo que esfuerzo Es empezar por Mons Porque Mons ha influido De tal manera La imaginación La imaginación colectiva De los seres humanos Y en concreto De los británicos Durante la primera guerra mundial Que como dicen Muchos de los De los que Bueno Luego ahora también Veremos la participación De Arthur McCann En el asunto Es decir Fue tan Tan raro Y tan curioso Lo que allí ocurrió Que influyó De tal forma A los propios combatientes Que yo creo Que hay gente Que llegó a creer Que aquello era real Y lo llegaron a creer No solo porque Estaban convencidos Desde que era un fenómeno Que había ocurrido en verdad Sino porque estaban convencidos De que Dios estaba con ellos O sea pero en serio ¿Cómo fue esta historia De los arqueros? Bueno la historia Yo voy a contar primero La historia tal y como Como apareció En el primer periódico Es el Evening News De Londres En agosto de 1914 Tal y como surge Porque luego esto Fue tan cambiado Y modificado posteriormente Por grandes escritores De valía Como ahora comentaremos Que se adulteró Hasta perder Cual era La traza original Porque en realidad En realidad Esto es Una leyenda Urbana Porque en el fondo Es como lo llamaríamos Autoinventada Por parte Inventada Por un escritor Pero recogida Con tal ganas Por la gente Que deseaba oír eso Que cuando eso se escuchó Ya fue imposible Separarlo de la realidad Y al fin y a la postre Lo que allí se vio Pues pareció Dar la razón A los que decían Haberlo visto Bueno la historia El cuento primero La historia de la leyenda Que es la historia Legendaria original 26 de agosto de 1914 En Bons En norte de Francia El ejército Expedicionario británico Se ha ido En franca retirada Está abandonando Sus posiciones Porque bueno Por la embestida alemana Hacia la costa Los están empujando Al estilo de lo que pasó En la segunda guerra mundial La única diferencia Es que sabéis Que en la primera guerra mundial Los alemanes Apuntaban directamente Hacia París Y no hacia la costa Bueno Esto es antes De la carrera Hacia el mar Del otoño del 1914 El caso es que En un momento desesperado Una de las unidades británicas Que se retira de infantería Se encuentra Con que un grupo De caballería alemana Adulanos Les ha cerrado El paso Y no No tienen solución Es decir Ven que aquello Se acabó Sin embargo De repente Algo ocurre Y es que ven Que bueno Los caballos alemanes Empiezan a cabritarse Hay una especie De nerviosismo general Dentro de los De las tropas alemanas Que finalmente Se retiran Sin saber muy bien Por qué Abandonan la zona En la que Bueno La posición que había ocupado Y permiten Que las unidades británicas Pudieran retirarse Perfectamente Sin ser Aniquiladas Esto fue publicado Por el Evening News Porque Se sabe Es decir Que algo había afectado A los caballos Algo les asustó muchísimo Y entonces Empiezan las leyendas Y las leyendas Nacen De un artículo De Arthur Megan El colaborador Del famoso Autor de novelas De misterio Y de fantasía Que Que bueno Que además Él era amigo Como es bien conocido Tanto de Alistair Crowley Como de Yeats Y gente que Formaba parte De la Golden Dawn Y él escribe Un articulito Muy pequeñito Porque realmente No era gran cosa Que se tituló Los arqueros Ángeles en Mons Bueno Según Él cuenta A media mañana En los soldados alemanes La caballería alemana Que avanzaba Para acopar A las tropas inglesas En retirada Se encontraron con algo Algo inesperado Algo que no formaba Estrictamente parte De lo que era Un campo de batalla De la primera guerra mundial Y es que Según cuenta Meckham Decenas De Decenas y decenas De soldados alemanes Fueron testigos De como Espectros Realmente De la palabra Se levantaban De entre la tierra Y surgían del aire Vestidos Una especie De fantasmitas Vestidos De la usanza medieval Y que de alguna manera Apuntaban con sus grandes arcos Contra los soldados alemanes Hasta el extremo De poner tan nervios A los caballos Que tuvieron que retirarse Obviamente fijaros Cómo suena cuento Luego veremos Que era un cuento de verdad Pero luego Para mí lo interesante Que luego lo vamos a comentar Es cómo influyó A los que no lo habían visto Pero les hubieras asesinado Y hubieran dicho Que lo habían visto Y es que En la zona En la que se produjo Los hechos Está relativamente próxima Al campo de batalla Arzincourt Arzincourt En 1415 Para reparar Muy brevemente El ejército británico El rey Enrique V Se retiraba hacia la costa Y la curiosa tradición Era la contraria Iban de oeste a este No de este a oeste Pero llega un momento En que no pueden No pueden avanzar más Y entonces saben que Bueno que se tienen que enfrentar Con los franceses Eran 8.000 La mayor parte de arqueros Estaban con diarrea Una diarrea gigantesca La mayor parte La mayor parte Ya sin pantalos Directamente Diarrea entera Cagándose por las patas abajo Estaban enfermos Enfermos de disentería Hechos una porquería No habían comido más Que castañas Estaban muertos de asco Pero el rey inglés Eligió muy bien la posición Claro Entonces el rey inglés Que era un genio Enrique V Era un genio De la táctica militar Hice un cambito de rey Un cambito de ajedrez clásico Eligió una zona Entre arboledas Colocó a sus arqueros Y los hizo a todos Entre el barro Sacar las estacas Que llegaban Y colocarse Y metió a los caballeros A pie Con armaduras pesadas Pero a pie entre ellos Los franceses Que eran unos 40.000 Imagínate la superior numérica Tan aplastante Habían además Ofrecido un premio A cualquiera Que les entregara dedos De arquero inglés Porque no estaban Dispuestos a permitir Que ninguno saliera indemne El caso es que Lo que hace Enrique V Es un cambito de rey Los hace avanzar lentamente A través del barro Contra los franceses Y lanza dos andanadas De flechas Cuando los franceses Ya finalmente se pican Y cargan Los masacró Es probablemente Una de las victorias Más asombrosas De la historia de la humanidad Bueno pues Lo que cuenta El cuentecito De los arqueros de Moos Es que esos mismos arqueros Se habían levantado De sus tumbas Como espectros Para ayudar de nuevo Al pobre inglés En un momento De peligro extremo Bueno pues Esta es la leyenda Tal y como se empezó a correr ¿Qué es lo que pasó? Que los ingleses Necesitaban una victoria Aunque no lo tenía El campo de batalla Porque estaban currando Pero bien los alemanes Por lo menos Por lo menos La sensación De que Su causa Era la justa Y de que Tenían y contaban Con el apoyo Por una manera simple Del más allá Y aquí intervino ya Todo el mundo Arthur Conan Doyle Y todos los que Os podéis estar esperando Los de siempre Entonces Esto es la leyenda Tal y como nació ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad nunca ocurrió Pero porque Es que ni siquiera ocurrió Es decir No estamos hablando De otros casos Como los que vamos a contar luego No hay gente Que asegura haberlo visto Aquí todos los que aseguran Haberlo visto Lo aseguraron después De que el hecho Hubiera ocurrido Bueno Se hubiera publicado ¿Por qué? Porque es un caso De alucinación colectiva Inducida Y además voluntariamente Inducida Es un caso curiosísimo Lo cierto Lo único cierto Lo tangible Es que aquel regimiento De caballería de Ulanos Aquel regimiento alemán Por causas poco aclaradas Escapó O se fue de la zona Y eso permitió A los ingleses copados Que pudiesen llegar A su punto de destino Y salvar una situación Realmente insostenible Sí, sí Me complica Iban a ser capturados O masacrados Y bueno Los arqueros de Mons Acudieron en Prestos y solicitos A su ayuda Bueno, pues esta es una leyenda Que se generó En la primera guerra mundial En agosto de 1914 Y lo que dice Carlos Todos quisieron creer En ese momento de angustia En los arqueros de Mons Sí, luego de igual Que Arthur Mention Dijera que él no Que había sido él Que claro Que bueno Que perdón Porque hubo un momento Que no quería decirlo Porque había un total pifosti Que no quería Eso se le ocurría decir Tuvo que sostenerla Y no enmendarla Pero el problema es que claro Cuando la presión ya fue abrumadora Él se echó atrás Dijo que había sido él Pero es que entonces Lo curioso es que nadie le creyó No, es que Ya daba igual Había montones de heridos En los hospitales Dispuestos a jurar Que ellos vinieron a los arqueros Este es el éxito De Mons Este es el éxito De un pueblo oculto Exacto Tiene tan buena documentación Tan bien escrita su historia Que puede echar mano De cualquier episodio Y le viene muy bien Para un momento Sí, porque todo el mundo Sabe lo que es ese episodio Eso es Pero además No lo saben de una manera mítica Como en España bailén Tienen un cierto conocimiento Objetivo y real de las cosas Aunque sea de manera patriotera Pero lo tienen O sea, los niños británicos Eso te significa mucho luego Los niños británicos En ese momento de 1914 Cuando había que apostar Claro Sabían perfectamente Quienes eran esos arqueros Hay un detalle muy curioso Creo que es la película De la chaqueta metálica Es que no me acuerdo Creo que es ahí La chaqueta metálica Donde el sargento O el instructor de los marines Les está pegando de gritos Y entonces les dice ¿Por qué les pega esos de gritos? Y dice Que los marines Les está diciendo todo el tiempo Que no han retrocedido nunca Dice, de esa manera Dice, intento hacer Que ellos no sean No tengan la sensación De que van a ser los primeros Dice, es mentira Es decir Y por ejemplo En Bull Run Hay un corriendo Dice, pero no se lo vamos a contar No se lo vamos a contar Sin embargo Es cierto que la cultura Y el conocimiento Si te permite El que aunque tú tengas Una creencia muy arraigada Bueno, el matizarla Con un poco de parte de verdad Pues bueno, aquí no Aquí era tan las ganas de creer Que luego no había manera De desmontar el mito O sea, había gente que juraría Que lo juraba Que lo había visto Los arqueros de Mons Batallas ciertamente espectrales Vamos a ver Jesús ¿Qué propones? Pues proponemos Sin irnos de Inglaterra También De Gran Bretaña Otro acontecimiento Que generó Muchísima polémica Muchísima leyenda Y en este caso No llegó a una leyenda urbana Porque no había un escritor De la fama de Arthur Meichen Que recordemos Que formaba parte De una sociedad secreta Que era la Golden Dawn Entonces él Siempre afirmó Que aquello que le había contado Era un mero relato Lo que pasa es que se sorprendió De que hubiera generado Bueno, pues no solo Esa expectativa De que algunos arqueros espectrales Sino de que al pie de la letra Hubieran tomado sus referencias Meramente literarias Y fantasiosas Como hechos reales Y es verdad lo que dice Carlos Nunca llegó A demostrar Que todo era mentira De hecho él dijo Que creían los fenómenos paranormales Por eso digo Que formaba parte De esta sociedad secreta Tan importante Bueno, pues Vamos, y Winston Churchill No ha hecho mano de ellos Para Galípoli de milagro Pues de milagro Para Galípoli también ocurrió Otra cosa muy curiosa también Después al regimiento de Norfolk Que ya hablaremos de él Pero vamos a hablar De los soldados espectrales De Loevar Loevar En la costa de Cornuayer Que está cerca del lugar Donde dice que murió El rey Arturo Bueno, pues ocurre Un hecho muy curioso Hay un personaje Llamado Stephen Jenkins Que en 1936 Dice ver Un batallón de guerreros medievales O sea, que nos vamos otra vez Por ahí casi A la época de la batalla de Zincur Guerreros medievales Montados a caballo Y llevando capas rojas Negras y blancas Curioso Bueno Lo cuenta su familia En fin Algunos le creen En otros le creen Pero el hecho es que Unos cuantos años más tarde En 1974 Se va allí Con familiares suyos Y amigos En el mismo lugar Y donde está contando Prácticamente lo que le ocurrió En 1936 Ya digo, en 1974 Vuelve a tener Esa visión Esta vez Es testigo Su mujer Y Jenkins Llega a la conclusión Claro, cuando ya Ocurre dos veces Ya vio que no era Una especie de imaginación Fervorosa Que él pudiera tener Él llega a la conclusión De que en ciertos lugares Específicos Hay como una energía psíquica Que emana De los terrenos Circundantes De las sepulturas Porque en aquel lugar Todavía Había sepulturas De estos guerreros medievales Y que en momentos claves Es decir, como si ese tipo De puertas dimensionales Abrieran Permiten la visión Y no solo la visión Sino también la audición De algo que ocurrió Antiguamente Él no supo distinguir Qué tipo de guerreros eran Por la vestimenta Incluso podían algunos pensar Que eran guerreros templarios Pero el hecho es que Algo vio allí Algo que determinó Un conflicto Bastante sangriento Fíjate Algo muy parecido también A lo que se habla Del ataque de Diepe El ataque de Diepe Y nos vamos ahora El 4 de agosto De 1951 Dos jóvenes inglesas Estaban de vacaciones En Diepe En Francia Y bueno Pues están de paseo Tranquilamente Conocían más o menos Un poco lo que había Ocurrido en 1942 Pero Cuando están durmiendo En un hostal Cercano Al lugar De la contienda De lo que ocurrió Hace años Bueno Son despertadas Antes del alba Por unos Estruendos Por unos Estampidos Que a ellos les parecieron Crear como bombardeos Y el aterrizaje de aviones En la playa Claro Evidentemente Miran por la ventana Porque a ellos les parece Sorprendente Que en 1951 Está ocurriendo Y no ven nada Evidentemente Lo que estaban Viendo O estaban oyendo Así se lo confirmaron Después Por las personas Del hostal Es que se estaba Reproduciendo De alguna manera Por las discreciones Que estas mujeres daban El ataque Que en 1942 Ocasionó la muerte De unos mil canadienses En el ataque de Diepe Durante la segunda guerra mundial Es algo curioso Porque eran personas Que no estaban Para nada influenciadas Que bueno Conocían vagamente Los relatos históricos Pero hoy dato por donde Ellas son testigos En este caso De esos ruidos Porque ellas no llegaron A ver los aviones Pero son los ruidos Que se asemejaban claramente Con lo que había ocurrido En el año 1942 Una de las operaciones Una de las operaciones Más absurdas De la segunda guerra mundial Si un tante absurdo De los que mataran A la gente Pero bueno No pero es curioso Porque A mi siempre En el caso De las dos cuñadas ingleses De 51 A lo que más me recuerda Es a las frases De Marconi Sobre Que en realidad Los sonidos Nunca se pierden Es algo así como si De alguna manera Ellas pudieran haber cogido De una forma Algún sonido Y quedara ahí Es curioso como Porque además En la descripción Incluso El horario bombardero Del bombardeo Coincidía Con el momento Hay muchos elementos Que indicaban De que era Lo del Diepe Pues yo quiero también Contar el caso De los fantasmas De Boderick Porque es una de las cosas Más raras Del siglo XIX Europeo El 22 de enero De 1854 En Boderick El gobierno de Vesfalia Bueno El gobierno de Vesfalia Consiguió recoger Más de 50 Grupos de testigos Cuando digo grupos de testigos Eran familias Amigos Conocidos Parejas O sea Probablemente Más de Dos centenares de personas Que fueron testigos De una de las cosas Y apariciones Fantasmanes Más extrañas Que ha habido Nunca El 22 de enero De 1854 En este pueblecito Que no es muy grande Del actual Estado federal Alemán De Renania Vesfalia Pues ni más y menos Que Un montón de gente Empezó a ver como Un ejército completo Infantería Caballería Y un montón de carros Marchaban En una especie de procesión A lo largo de un campo Claro Esto llamó tanto la atención Que mucha gente Pues bueno Pues fijó la mirada En algo tan inusual Pero no solo tan inusual Es que distinguían A la perfección El color de los uniformes Las armas La indumentaria Las formas Todo Sin embargo Hay algo muy curioso Y es que En este caso A diferencia de todos los demás Conocidos de apariciones Fantasmales O espectrales De ejércitos Aquí hubo Daños y destrucción Es decir Atravesó El comitivo fantasmal Es como una especie Imaginaos una huestia O una exanta compañía gigantesca Atravesaron Una zona De campo En el que había dos casas Y las casas las incendiaron Enteras Dejando una estela de humo Es decir Una cosa realmente inusual Para finalmente Al cabo de De un rato Internarse en el bosque Y desaparecer Sin dejar rastro La verdad es que Sobre la aparición De Buderich Yo siempre estaba tentado A pensar Que si se hiciera Una investigación actual De algo tan Alucinante Probablemente habría Algún tipo de De explicación Reaccionada a la semejante Psicosis colectiva Hay que tener en cuenta Que el año fue Especialmente raro Para que ocurriera algo así La zona de Real de Westphalia Ni siquiera se había visto Afectada O por lo menos No había sido Muy afectada Por la revolución Del 48-49 Tampoco Se había visto Demasiado alterada Por la Por la La primera guerra De los educados La primera guerra De Sleswig En el norte No tenían Tampoco ningún conflicto En la época con Francia Ni había Ninguna alteración civil Lo suficiente Como para provocar Esa situación De pánico colectivo De hecho Ni siquiera se provocó Pánico Fue una especie Puro y simplemente De alucinación gigantesca Que afectó a toda la población Y sobre todo La extraña sorpresa De las dos casas en llamas En el bosque Y del humo Y sobre todo Como luego Claro Eso hizo Que interviniera De alguna manera El gobierno De Westphalia Para intentar descubrir Al menos Que había pasado Y bueno No consiguen descubrir Absolutamente nada Solo que sin embargo Había decenas y decenas De personas Que juraban y perjuraban Que eso fue cierto Que vieron la comitiva aquella Si, si, si Fue una especie Es que de hecho Era una santa compañía gigantesca Era una comitiva Hace una especie de grupo Que iba en formación La infantería La caballería Y carros se desplazaban Y aparecieron de la nada Y desaparecieron de la nada Una cosa increíble Y esto ocurrió en 1854 El 22 de enero El 22 de enero Bueno pues Cuatro casos hemos Este es un caso forte Es un caso forteano Un caso forteano Pero estos dejaron humito Y llamas Sí, sí Dejaron humo y llamas Muy llamas Bueno pues Cuatro casos De circunstancias espectrales Tremendamente sugestivas La verdad es que Nos hemos puesto aquí Muy serios ¿Verdad? Con los pelos de punta Porque en cualquier momento Aparece aquí un arquero Bueno pero fíjate Que incluso en España Te cuento si quieres Muy por encima Solo los dos lugares Donde también dicen Que en España Ha ocurrido este tipo De incidentes Unos roncesvalles Como no En fin Con la famosa batalla En el año 778 Bueno pues Años después Mucha gente aseguró Que en ese lugar Donde hubo esa contienda Con Roldán Con el sobrino De Carlos Magno Todavía se oían Gritos de agonía Todavía se oían Ruidos de espadas Todavía se oían Oraciones Se oían En fin Estrépitos Se oía algo Que indicaba Como si todavía Las almas Los espectros Que no habían podido Descansar Siguieran En ese fragor De la batalla Pero desde el más allá Y el otro sitio Es un caso muy poco conocido Que ocurrió en Sevilla En el año 1464 Esto lo cuentan Los cronistas de cámara Del rey Don Enrique IV Y lo que cuentan Entre otras cosas En Sevilla En la capital Habla de que mucha gente Y hay testigos Según se declaró Una especie de acta Que recogieron Personas religiosas En fin Personas civiles Que vieron En los aires Hombres armados Entonces se quedan Totalmente estupefactos Porque era una visión Que no correspondía A ninguna nube Por supuesto A ningún fenómeno atmosférico Entonces quedaron Quedaron tan impactados Cerca de la torre Del Alcázar En fin Incluso describen exactamente Donde ocurrió esta visión Y lo que más Le llamó la atención Aparte de otras cosas Un fuerte viento Que asoló toda la zona Incluso que arrancó Árboles de cuajo Es como ven Hombres armados En el cielo No en plan de batalla Pero sí Con una especie De tono amenazante Que casi casi Empiezan a tener miedo Justo cuando Ya desaparece la visión Pero sí queda recogida Por estos cronistas Que en el concreto Es el sacerdote Viejo Enríquez Y el licenciado Alonso de Palencia Para que veáis Que son datos Muy concretos De una crónica Totalmente perdida Y olvidada En la Sevilla Del año 1464 Muchos oyentes Pueden preguntarse ahora Bueno, no van a hablar Del regimiento De Norfolk Bueno, sí Pero lo que pasa Que no hay hechos Sobrenaturales Que acompañen Al regimiento de Norfolk Bueno, lo sobrenatural Es lo que se contó Exactamente Es la desaparición Claro, claro Lo sobrenatural Es la forma en que se contó Sí, sí Y cómo dispararon los turcos Así que les vamos a dedicar Un monográfico En extenso A los miembros Del regimiento de Norfolk Y a otro grupito Se lo merecen además Se lo merecen Y... Por lo menos Que ahí se acuerde de ellos Sí, sí Y seguro que os va a interesar mucho Bueno, Carlos Pues muchas gracias Para ti este calibre 24 Un cañón A tamaño real Sí, es muy ligero Para llevarme a la casa Y para ti, querido Jesús Pues mira Este regimiento de Ulanos Que te van a acompañar ahora A la salida No sé si vamos a acabar en el salón Mira, mira Mira cómo saca la lanza Mira, mira Sí, espera Apunta, apunta por otro lado Esta es la que entra, eh Mira, mira 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 Mira, mira